De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Somos sencillos como palomas y astutos como la serpiente, como veíamos ayer Así hermanito, tenemos que ser sencillos, tenemos que estar atentos Pero sí sencillos y humildes, no prepotentes, no soberbios ni orgullosos Cuesta, porque nos cuesta ser así, ahí que vamos, que nos venimos y que estamos Entonces hoy día el Espíritu Santo, ya partimos la primera semana Y en Juan seguimos, en Juan hemos estado todo este tiempo viendo a ese Juan Que nos habla del amor, hermanitos, amados Ojalá nosotros nos tratáramos igual Pero con el correr del tiempo y si nos seguimos empapando de su palabra Y tratamos de hacer vida, lo que leemos, lo que el Señor nos inspira Vamos a vivir solo en el amor Y vamos a ser capaces de aceptar, no es cierto, las contrariedades de la vida Pero en el amor Cuando algo no me gusta en el amor, lo asumo, lo acepto Señor no le gustó todo lo que pasó Pero por amor a ti, lo asumió y siguió adelante Y veamos hoy día en Juan 11, 44 El Señor te ha desatado para que puedas caminar en su camino Palabra de Dios A eso vino, hermanos queridos A eso vino por los pecadores A desatarnos, sacarnos de la esclavitud A soltar las cadenas Vino por eso No vino por el que esté sano No vino por el que no tiene ningún problema No, vino por el que está problemado Porque está ahí botado Que está ahí en la mugre Que está en el vicio Ahí Por él vino Porque quiere salvarlo Y no lo deja como se dice vulgarmente a la buena de Dios Que se la arregla como puede No Él viene Baja Se hace hombre como tú, como yo Para que podamos amarlo Y él nos entiende Sabe Sufrió Y no creo que haya sufrido más que lo que tú y yo podamos hacer Y lo otro que tenemos claro, hermanos queridos Que si el Señor manda algo por algún lado Nunca va a ser más allá de lo que tú y yo podamos aceptar y soportar Y más lindo todavía Él ya nos ha capacitado Nos ha fortalecido Para que podamos enfrentar ese problema Ese dolor Y poder salir adelante Así que hermanos Seamos agradecidos Y no volvamos a atarnos Si nos ha sacado del mundo Nos ha mostrado que ese camino del odio De la división Ahí que está del egoísmo Que cada uno piensa en sí mismo Nos ha sacado de ahí Y nos ha puesto en el camino de la bondad Del servicio De la alegría No volvamos a caer Así que pidámosle al Señor Señor, ayúdame A seguir siempre, siempre tu camino Que es de paz y de amor Yo me sigo enamorando Me sigo enamorando Me sigo enamorando de Cristo Yo me sigo enamorando Me sigo enamorando Me sigo enamorando de Dios Perdido estaba yo Mas Cristo me salvó Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quieres soltar Perdido estaba yo Mas Cristo me salvó Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quieres soltar Cristo ha tomado mi vida Y no la quieres soltar Cristo ha tomado mi vida Y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quieres soltar Y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado mi vida Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado mi vida Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quieres soltar Porque Cristo ha tomado mi vida